Terminaron la colección con mucho más éxito del esperado. Ahora podemos encontrar una política de anuncios para limpiar nuestra imagen. Además, di instrucciones de cambiar la marca. ¿Y por qué? ¿Cómo por qué haremos esto con el nombre de Gumus? Por supuesto. No hay necesidad de cambiar el nombre de la marca. Invertimos mucho. Nuestra marca seguirá como Gumus. Sí, tío. ¿Estabas por decir algo sobre el envío? No confirmaron mi decisión. Ya hablamos sobre el motivo. Escucha, sobrino. No discutiremos otra vez por esto, señor Tariq. No lo confirmaré. El envío es la arteria central de esta empresa. Los caprichos no deben guiar los negocios. Si no lo sabes, confía en mí. Tío, yo te dirijo esta compañía, no tú. Señores, cálmense. De acuerdo. Señor Mehmet, debemos hablar ahora. Es importante. En el modo de بعد. Feo.